Bueno, ahora vamos a ingresar una revisión de cuál es la problemática en torno a la emergencia del cambio climático en general en América Latina y el Caribe. Ahí nos debemos hacer una pregunta trascendental que nos plantea Alicia Parcena, José Samaniego, Wilson Pérez, José a la torre. Es decir, ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? Creo que es una pregunta tentadora a la luz del momento que estamos viviendo de las visibilizaciones del cambio climático y sus efectos. A ver, algunas manifestaciones del cambio climático dentro de esto que viene a colacionar, plantear algunas respuestas en torno a la pregunta que les estoy comentando que refiere a la posibilidad de la catástrofe o ya hacemos algo de la acción. A ver, una de las manifestaciones que está presente y que es de conocimiento también público son, por ejemplo, las pruebas, que las pruebas científicas son inequívocas respecto al hecho de que el cambio climático en curso es antropogéneo. Definitivamente el papel que está, que ha generado los sistemas sociales, el rol de los hombres respecto a los procesos de industrialización irresponsables, los procesos de extracción de los recursos naturales, sin una mirada sostenible de estos, son la clara prueba de aquello. Otro elemento que también forma parte de las manifestaciones del cambio climático es esto, ¿no? Que en sólo 200 años las actividades humanas han provocado cambios en el clima que de forma natural habían tomado millones de años, ¿no? Sí, eso es, eso es algo que de manera recurrente se hace referencia en muchas de las exposiciones y estudios acerca del cambio climático, ¿no? A partir de los procesos de intensa industrialización y extracción de recursos naturales, desde donde de alguna manera se está alimentando esta crisis del cambio climático. Imagínense que con la, con la tecnología, con los tipos o evolución de la tecnología en 200 años prácticamente se ha subordinado a la naturaleza al punto de ponerla en pleno riesgo. Imagínense lo que va a pasar en los siguientes 50 años, los siguientes 40 años, la situación aún va a ser más compleja porque primero porque la cantidad de la población, estoy hablando de esta problemática demográfica, cada vez va necesitando mayor cantidad de insumos que provienen de la naturaleza. El ejemplo, claro, es el tema del agua, ¿no? Ya las, ya la, ya no se habla solo del cambio climático en términos generales, sino se habla, por ejemplo, de la crisis, por ejemplo, del acceso al agua en varias latitudes del hemisferio, ¿sí? Se están focalizando incluso especies que están en peligro de extinción que también van a afectar el desarrollo de los mismos o la mantención y sostenibilidad de los, de otros sistemas en los cuales se desenvuelve. Estas necesidades que les estoy mencionando en el punto uno, también tiene que, estas necesidades humanas, tiene que ver también con que la relación en términos del equilibrio de estas necesidades versus la capacidad de la naturaleza de proveernos de los insumos para el desarrollo humano o para mantener la vida de los seres humanos, también va a, va a presentar profundas asimetrías, ¿no? Es decir, muchas demandas, muchas necesidades y cada vez menos posibilidades de satisfacerlas desde los ámbitos de la naturaleza, el medio ambiente. Otra manifestación, por ejemplo, es la causa como las emisiones de gases de efecto invernadero, que se derivan principalmente de acciones como la quema de combustibles fósiles, la fabricación de cemento y el cambio del uso del suelo, ¿no? Estos tres elementos debemos verlos en términos de que en general, ¿no? La capacidad industrial que han ido asumiendo especialmente las economías ha generado una alza exponencial en las emisiones del CO2, ¿sí? Si nos damos cuenta, gran parte, diríamos, todo lo que tenemos en el ámbito urbano, en las ciudades y también en algunos epicentros rurales, prácticamente todo está relacionado o sostenido a partir de materiales directamente como el cemento o sus derivados. Entonces, y eso cada vez más se va a acelerar porque, como les digo, las necesidades en términos demográficos cada vez van a ser mayores. Por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de edificaciones, infraestructuras para satisfacer la presencia de gran cantidad de población que tenemos hoy en día. Y, por supuesto, eso también va a derivar y afectar otro sector, como va a ser el tema del cambio del uso del suelo y sus necesidades y las características y dinámicas que va a ir cambiando cada vez que estas necesidades, desde las demandas demográficas y sociales, van a ir asentándose y van a ir ampliándose. Entonces, estos elementos son eminentemente visibles, eminentemente forman parte de la agenda de las principales comisiones y cumbres en torno al medio ambiente. Sin embargo, muchas de estas manifestaciones todavía no han encontrado un momento o un espacio muy serio en términos de la agenda global de orientación de muchos gobiernos, no digo de todos, pero en gran parte, ¿no? Quienes más rehusan aplicar acciones concretas sobre limitar, por ejemplo, la quema de combustibles, son principalmente los países altamente tecnificados e industrializados, ¿no? Pareciera que la tecnología debería librarnos de aquello o el uso de la tecnología actualmente debería librarnos de aquello, pero al contrario está generando nuevas formas de vulneración a la estabilidad del medio ambiente, ¿sí? Otra de las manifestaciones tan vinculadas es que a este cambio climático es que se ha producido ya un aumento de la temperatura de alrededor de uno, de un grado con respecto al promedio de la temperatura anterior a la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII, ¿no? Y eso es lo que está planteando precisamente las referencias respecto a que en 200 años se ha degradado los ecosistemas en torno al medio ambiente que tienen como resultado un parámetro de medición, el aumento de la temperatura global, ¿no? Hoy día diríamos un grado más, un grado menos, pero en general cuando estamos hablando de este un grado implica, tiene fuertes implicancias, por ejemplo en el deshielo de glaciares, el aumento de la cantidad del agua en los océanos y mares y obviamente eso va a tener una fuerte repercusión respecto incluso a importantes ciudades, ¿no? No creamos que esas manifestaciones no van a tener un impacto, estas manifestaciones no van a tener un impacto en el ámbito de los subsistemas sociales, va a ser lo que más va a afectar es precisamente a uno de los sectores más vulnerables que en última instancia comparado a la naturaleza es definitivamente el ser humano. Otra manifestación presente es que de seguir incrementándose la temperatura a la velocidad de las últimas décadas. Dentro de algunos años el sistema terrestre se encontrará en un estado sin precedente en la historia de la humanidad, pero con precedente en la historia geológica. Si las emisiones mundiales continúan, estamos hablando de las emisiones del CO2, por ejemplo, continúan creciendo con una velocidad tan elevada, la temperatura en el 2030 por día, parece a las experimentales, hace alrededor de 300 millones de años a mediados del plioceno. Y eso definitivamente nos muestra que estamos en un momento de profunda crisis en el cambio clima o en una crisis ambiental y que el cambio climático prácticamente en este momento bajo las situaciones actuales prácticamente es irreversible. A ver, un dato respecto al plioceno es que durante esta era geológica en el hemisferio norte no había zonas de hielo permanente y en el nivel del mar se situaba 25 metros por encima del nivel actual. O sea, imagínense lo que pasaría de aquí a unos años, estamos hablando de aquí a unos ocho años, si es que efectivamente continuamos de manera irresponsable con las emisiones del CO2, especialmente en sociedades industriales. ya el deshielo y la cantidad de agua producto de aquello que recae en los océanos, en los mares en general, se incrementaría al punto de invadir los espacios terrestres. No se olviden que muchos de los espacios terrestres se sitúan o en estos espacios se sitúan las principales ciudades. No, imagínense, por ejemplo, Nueva York, no, es un dato ahí no menos no menos alarmante, no, muchos, muchas de las importantes ciudades están vinculadas principalmente a los intercambios comerciales históricos que provienen principalmente en torno al mar. Otra de las manifestaciones del cambio climático, por ejemplo, es el aumento de la temperatura media mundial que exhibe grandes variaciones locales, eso es cierto, ¿no? Sobre todo en las latitudes altas. Esto se manifiesta en la modificación de los patrones de precipitación, lo que les decía, ¿no? El aumento del mar, la reducción de la criósfera y la intensificación de los fenómenos extremos, que eso sí estamos viendo, ¿no? Es cierto, ¿no? Mucho depende de que estos factores o estas manifestaciones muchas veces varían de latitud a latitud, pero si son agregadas y vistas en general, diríamos que estamos ante fenómenos climáticos extremos, ¿no? En Europa, en concreto Londres, en las últimas semanas se está sufriendo durante todo este año en general, ¿no? O está manifestando temperaturas que están por encima de los 36, 37, hasta de los 40 grados. Y eso definitivamente ya es una condición extrema. Por supuesto que son momentos o son escenarios que definitivamente están siendo producto o o son el resultado principalmente de la vulneración a la dinámica y a la estructura de los ecosistemas. Incluso los ámbitos urbanos han ido desarrollando sus propios ecosistemas y por lo tanto, a pesar de que esos espacios estaban, diríamos, artificialmente concebidos, tienen en algún momento un límite incluso en términos de mantener la sobrevivencia o el hábitat de las personas, ¿sí? A pesar de su condición artificial, ¿no? Que ya prácticamente ya las consecuencias son incalculadas. El problema central es que la velocidad del calentamiento global y sus consecuencias rebasan la capacidad de los sistemas sociales y económicos para adaptarse a ese cambio. Eso es lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Dando lugar a una distribución muy regresiva del impacto. Ahora, muchas de estas manifestaciones también son identificadas como elementos causales, sobre todo aquellas vinculadas a la quema de combustibles fósiles, que posterga la adopción de medidas de patrones alternativos de inversión, producción y consumo. Es parte también de esto, ¿no? En el tema uno veíamos, por ejemplo, como la mirada, ¿no? O el enfoque economicista muchas veces desvaloriza el paradigma del cambio climático, ¿no? La idea del consumismo extremo, la conformación de grandes conglomerados industriales que tienen en última cuenta mucha influencia en los ámbitos de decisión, especialmente gubernamentales, prácticamente subealterniza, digamos, ¿no? O inferioriza, si ustedes quieren, la agenda del cambio climático, o el cuidado del medio ambiente. Un dato que nos puede servir, ¿no? Según las proyecciones climáticas del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, la temperatura global en promedio entre 1 y 2 por ciento hacia mediados del siglo XXI, en comparación con la temperatura promedio observada en 1989-2005, ¿sí? Además, hacia el 2100, se espera que la temperatura aumente entre 1 a 3,7 grados centígrados, y es probable que el aumento máximo sea de hasta 4,8 por ciento, ¿no? Eso ya es, diríamos, peligroso, ¿no? En términos de las consecuencias que hemos visto hace un momento, ¿no? Vuelvo a repetir, incremento del agua en los océanos y mares, deshielos en las olas donde histórica y tradicionalmente se tenía, climas que mantenían ecosistemas rígidos y formas de vida acordes a aquello, ¿sí? Desequilibrios en las formas de precipitación, aunque no crean ustedes, incluso las temporalidades de la lluvia o de humedad en general, claro, ambos presentes en distintos momentos, también forman parte de el funcionamiento de muchos ecosistemas, ¿no? Y eso forma parte de también las interrelaciones con los ámbitos sociales, ¿no? O con los subsistemas de orden social. Un elemento que, de alguna manera, también involucra el cambio climático, por ejemplo, es la paradoja temporal, que en el caso del, de esto que estamos revisando hoy en día, es un proceso cuyos efectos surgen a largo plazo. No obstante, aunque los efectos sean difíciles de identificar, cada vez hay más conciencia de que su solución se quiere actuar en lo inmediato y atender simultáneamente los procesos de mitigación y adaptación. Sí, eso es cierto, ¿no? Es decir, creo que algo así lo mencioné en el tema uno. Si nos damos cuenta, en nuestros entornos, en nuestras convivencias habituales, es un tanto ambiguo identificar, por ejemplo, el cambio climático en sí, porque obviamente nuestra mirada o la mirada que tenemos es una mirada sumamente micro en términos de la gran perspectiva que involucra los ecosistemas, ¿no? Especialmente quienes interactuamos constantemente, en general, en ámbitos urbanos, ¿no? Si bien es difícil identificar, sin embargo, a través de los medios de comunicación, redes sociales, es que cada vez más se está socializando la conciencia. No sé qué tanto se está asumiendo esa conciencia en eso. También hay que ser muy sinceros, discrepo un poco con lo que dice en este momento Balcena, Samaniego, Pérez y Alatorre, ¿no? En términos de que cada vez se está asumiendo conciencia. Creo que esa conciencia más bien está llegando a paso de tortuga, ¿no? Muy lento por las consecuencias y las arremetidas de la crisis climática que eventualmente no son atendidas con esa misma rapidez como avanzan. Hay una asimetría fundamental entre las emisiones y la vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, estas emisiones solo representan el 8,3 por ciento de las emisiones mundiales. Sin embargo, la región es particularmente más vulnerable al impacto del cambio climático debido a sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y demográficas, ¿no? Claro, eso es muy cierto, ¿no? Bueno, si bien nuestro papel en el proceso capitalista, en los procesos de industrialización a gran escala, son, está muy por debajo, por ejemplo, de sociedades altamente tecnificadas e industrializadas, en Norteamérica, países occidentales en Europa. O países orientales como China, por ejemplo, en la misma India, por ir cerca de aquello, prácticamente quienes, estos quienes aportan más y vale el término a las emisiones del CO2 y, por tanto, aportan más al calentamiento global, tiene una relación inversamente proporcional respecto a América, que está menos, tiene una responsabilidad, si va del término, menos del 10 por ciento de todo esto, pero por las características que va asumiendo también América Latina y el Caribe son más vulnerables a los efectos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Ya sea por una comisión de cultura cívica, ya sea por un tema de investigación o dedicación de recursos hacia la investigación para precautelar los ecosistemas, las especies en general, nos volvemos vulnerables a algo que se está produciendo o que están causando países altamente industrializados, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, los deshielos que se presentan en nuestros mismos contextos, Bolivia no es la excepción, pero obviamente no tenemos ni los recursos, no se destinan adecuadamente los recursos, las investigaciones, las formas de cuidado de aquellos, de aquellos, de aquellas cumbres que están siendo afectadas por los deshielos, por el calentamiento global y, por lo tanto, obviamente ahí se demuestra cuán vulnerables somos. Nuestras características son socioeconómicas, en aquellos, pues, son muy reducidas, ¿no? Habría que hacer un cálculo, ¿no? En perspectiva general, cuánto del producto interno bruto de los países se destina, por ejemplo, a políticas de cambio climático y mantención de los ecosistemas. Yo les apuesto que es muy por debajo del 5%, ¿no? En general del PIB. En América Latina, tal vez menos del 3%, y eso demuestra la vulnerabilidad al respecto, ¿sí? Otro elemento que también forma parte de esta discusión es la desigualdad en el interior de los países. En general y a nivel nacional también hay una condición asimétrica que, combinada con la del punto anterior, da como resultado una doble desigualdad. Eso es muy cierto. Es decir, los pobres son más vulnerables al impacto negativo del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el tema del acceso al agua, por ejemplo. Es decir, las restricciones de contar con una agua potable, apta para el consumo humano, muchas veces es, se vuelve en un factor negativo en términos de que son los pobres quienes no tienen precisamente esa agua potable destinada al consumo humano. Entonces, pero obviamente esa escasez del agua está siendo definitivamente producto de el cambio climático y las emisiones del CO2, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del país es menor que de los grupos que tienen mayores ingresos, por ejemplo, y esto es resultado de patrones segmentados muy diferenciados en materia de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Entonces hay una relación asimétrica inversamente proporcional donde obviamente el factor pobreza acelera o incrementa los efectos negativos y los impactos del cambio climático en la región. Otra, la inevitabilidad y la urgencia de la adaptación. Es decir, ante la mayor frecuencia de los fenómenos climáticos extremos y la trayectoria inercial de las emisiones de gases de efecto invernadero que probablemente conducirá a un aumento de la temperatura de al menos dos grados durante el siglo XXI, es inevitable implementar procesos de adaptación para reducir los daños esperados. Sin embargo, la adaptación tiene límites. Enfrenta barreras, diría yo, incluso obstáculos y puede ser altamente ineficiente. En el futuro habrá daños residuales, muchos irreversibles, así como costos adicionales. Eso es muy cierto, ¿no? Donde más visibilizamos estos elementos irreversibles, por ejemplo, es en la desaparición de las especies, tanto en la flora como en la fauna, ¿no? Eso es algo que definitivamente demuestra la vulnerabilidad, especialmente de América Latina y el Caribe, para afrontar el cambio climático y los cambios que están sufriendo los ecosistemas y con ello también la desaparición de las especies, como les decía hace un momento. Diríamos ya hoy día que el impacto del cambio climático está en costo. Es ya manifestado tanto a nivel mundial como en América Latina y el Caribe. No es visible de manera inmediata, por lo menos en términos individuales, pero de manera colectiva, agregada, ya hay una transición a un nuevo escenario donde el cambio climático está empezando a afectar, ¿sí? La sostenibilidad de los otros sistemas, como los ámbitos sociales, económicos, etcétera. Este cambio, por supuesto, es significativo, no lineal y heterogénico, ¿sí? No, por ejemplo, hay algunos efectos positivos en la agricultura, en la parte del sur del continente y es muy probable que aumenta. Cierto, ¿no? Es decir, los tiempos y los lugares de las precipitaciones, producto, por ejemplo, de la lluvia, está se orientando, se valen el término, nuevas formas de producción en la agricultura o nuevos espacios que están siendo cultivables en detrimento de otros, por supuesto. Hay una evidencia, ¿no?, de que hay efectos en las actividades agroexecuarias. El agua, la diversidad, la biodiversidad, el nivel del mar, los bosques, el turismo, la salud y las áreas urbanas y las estimaciones de diversos estudios, viven que el impacto aumentará exponencialmente a medida que se incremente la temperatura, ¿no? Eso es lo que nos está preocupando en el impacto del cambio climático. A ver, vamos a ver, veamos algunos impactos según algunos sectores o subsectores dentro del medio ambiente. A ver, por ejemplo, en esto que nos propone Barcena, Samaniego, Pérez y a La Torre, por ejemplo, en el sector de la agricultura, hay una, como riesgo veríamos la disminución de la producción y la calidad de los alimentos y de los ingresos, y por lo tanto, el alza de precios, ¿no? Hay una escasez en la capacidad de producción y por lo tanto, por la una relación básica del mercado, hay un incremento de los precios, ¿no? Impulsores climáticos, obviamente, el incremento de la temperatura, lo que les decía, las precipitaciones distorsionadas o, en este caso, esácticas fuera del rango biológico. Hay una fertilización por aumento de la concentración de CO2. Otro elemento que está, o el agua también, es otro elemento al discutir respecto al impacto. Hay una menor disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes del desretimiento de los glaciares, inundaciones en áreas rurales y urbanas relacionadas con precipitaciones extremas. Esto que les decía, ¿no? Incluso los ámbitos urbanos se ven afectados por incremento del agua, ¿no? De los productos de los deshielos de los glaciares. Hay una tendencia, diríamos, al aumento de la temperatura y, por ende, a la sequía. Se incrementan las precipitaciones de manera aforme, sin una regularidad a la cual estamos acostumbrados. En cuanto a la biodiversidad y bosques, bueno, ya sabemos desde hace muchas décadas la desaparición de bosques, blanqueamiento de corales, pérdida de la biodiversidad y, por lo tanto, de los ecosistemas. Eso está siendo producido por el aumento de la deforestación. Hay una fertilización por aumento de la concentración del CO2, tendencia al aumento de la temperatura. En cuanto a la salud, propagación de enfermedades transmitidas por vectores a mayores altitudes y latitudes que, en su distribución original, ¿no? Acuérdense las hipótesis en torno a los orígenes incluso de la pandemia y el COVID, ¿no? Hay muchas hipótesis que están vinculadas, por ejemplo, al surgimiento de enfermedades que prácticamente son transmitidos por estos vectores que no se encuentran o han ido distorsionando en sus formas de hábitat, ¿no? En el turismo, por ejemplo, pérdida de infraestructura, alza del nivel del mar, aparición de especies invasoras y fenómenos extremos en zonas costeras, ¿cierto, no? En varias especies, especialmente en su forma animal, prácticamente buscando protegerse a sí mismos, van invadiendo nuevos u otros espacios, inclusive los mismos ámbitos urbanos, ¿no? Ya nuevamente ahí tiene que ver con el tema del incremento del agua en el nivel del mar, las temperaturas extremas, y por último el tema de la pobreza, ¿no? Es decir, hay una disminución de los ingresos de la población vulnerable, eso es algo que es recurrente en general en este tipo de efectos, especialmente en los ámbitos agrícolas, y hoy esta desigualdad de ingresos. Nuevamente aparece el tema del aumento de la temperatura, la tendencia a la sequía, especialmente que afecta los ingresos, especialmente de poblaciones rurales que dependen, por ejemplo, de la producción agrícola, ¿no? Entonces, esto nos está proponiendo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la CEPAL que identifican una serie de riesgos en cada uno de los sectores donde eventualmente producto del cambio climático están, en ellos se está generando un impacto, ¿no? ¿Cuáles son los impulsores? Las causas creo que están, o sea, se pueden resumir principalmente en el incremento de la temperatura, el aumento de las precipitaciones, el aumento de la concentración del CO2 como factores recurrentes en cada uno de estos sectores. Hablamos un poco del tema de la discusión en torno a la biodiversidad, bosques y cambio climático. Barcena, Samaniego, Pérez y Alatorre nos dicen la importancia económica, social y ambiental de la conservación de la biodiversidad radica en los bienes y servicios que aporta a las actividades económicas y al bienestar social. Los ecosistemas ofrecen cuatro tipos de servicios. A ver, uno de ellos son los servicios de aprovisionamiento que se obtienen como comida e insumos productivos, por ejemplo, la conservación de las zonas costeras, los manglares y los asesifes de colores esencial para la productividad de las actividades pesqueras. Se dan cuenta entonces, estos, lo que decíamos, ¿no? En el tema número uno. Estos otros subsistemas que a pesar que nosotros no necesariamente los vemos, pero afectan el funcionamiento de otros sistemas, ¿no? Como de alguna manera los asesifes de coral son esenciales en la producción de las actividades pesqueras, ¿no? Si estos desaparecen o se ven afectados o impactados por el cambio climático, también van a afectar, por ejemplo, las actividades pesqueras, que están muy vinculadas al tema de la alimentación y, por supuesto, las formas de expresión económica de las necesidades sociales, sin que necesariamente lo económico sea, por supuesto, predeterminante, pero aquí el tema alimenticio va a tener grandes impactos negativos al respecto. Dos, los servicios de regulación provistos a partir de los procesos naturales de los ecosistemas como la formación del suelo, el ciclo de nutrientes y la producción primaria que mantienen las condiciones de vida en el planeta, ¿no? Las temporalidades, los ciclos que normalmente aparecen, por ejemplo, las lluvias, el desarrollo de la producción en torno al suelo y los ciclos de los nutrientes tienen sus tiempos, tienen sus momentos, tienen sus espacios. Si estos se ven afectados por el cambio climático, va a haber, ¿no? Posiblemente precipitaciones esáticas, o es decir, lugares donde exista extensa, mucha lluvia en tiempos donde no están acostumbrados y en lugares donde definitivamente no tienen las condiciones precisamente para la producción, ¿no? Y eso definitivamente está generando desregulaciones en los ecosistemas y sus formas de producción. Los servicios de soporte provistos de manera indirecta por los procesos naturales de los ecosistemas como el mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el mantenimiento de los ciclos nutrientes y la purificación del agua. Aquí hay un ejemplo que sí muy bien nos plantea Barcena y compañía, ¿no? La calidad del agua en las fuentes naturales y los flujos de agua temporal son regulables por la vegetación, los microorganismos y el mismo suelo. Eso es muy cierto, ¿no? Es decir, la posibilidad de comprender la idea de que el agua depende de otros subsistemas o otras otras formas de funcionamiento del ámbito vegetal, de los microorganismos o del mismo suelo involucra principalmente a la calidad del agua. A nosotros eso nos debería preocupar porque en general para el consumo humano, el agua dulce, que se encuentra en gran parte provista en América Latina, prácticamente puede ser vulnerada precisamente porque estamos afectando, por ejemplo, el papel que juegan, por ejemplo, la vegetación en torno a la degradación de los suelos, la deforestación de los bosques, que obviamente están, generan, ¿sí? Las condiciones, por ejemplo, para la producción o el desarrollo de los sistemas del agua, ¿no? Especialmente en términos de su calidad. Cuatro, los servicios culturales que son beneficios no materiales que se obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, la belleza escénica, la inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión y la secreción y las experiencias estéticas, ¿no? Por ejemplo, la belleza estética que ofrece la biodiversidad permite el desarrollo de actividades como el ecoturismo, que explica el 7% del turismo mundial, ¿no? Forma parte también de esta otra discusión, ¿no? Gran parte de esta mirada de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en general tiene que ver con que inclusive las formas de desarrollo económico también dependen, ya en este momento vemos el, un claro ejemplo, dependen de el buen funcionamiento y la mantención de las condiciones naturales del medio ambiente, ¿no? Un ejemplo claro es el ecoturismo, ¿no? que definitivamente ha ido cada vez más, está tomando mayor fuerza en términos de el papel que juega salir del estrés, del ámbito urbano y visitar espacios que nos conecten a la naturaleza, pero obviamente esos espacios deben ser mantenidos en términos de mantener esa estética natural, ¿no? El ejemplo claro, por ejemplo, son los deshielos, ¿no? El turista medio o promedio, especialmente, por año visita algún glaciar, visita algún nevado, precisamente por esa característica, ¿no? Entonces, es probable que ya no desarrolle turismo, ya no visite determinados países, porque ya no, que se, porque ese nevado o esa belleza estética natural de alguna cumbre, en general, ya no está presente. Y eso afecta, obviamente, al turismo y el turismo en general forma parte de un segmento de la economía. Veamos este tema que deberíamos también discutirlo y reflexionarlo a los de la educación de desarrollo sostenible y medio ambiente, que es la adaptación al cambio climático. ¿Y qué es el proceso de ajuste al clima real o al proyectado y sus efectos? En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños y aprovechar las oportunidades beneficiosas, ¿no? La idea es aquí, por favor, pensar en que los subsistemas sociales prácticamente puedan moderar sus actitudes y evitar los impactos negativos en el cambio o en el clima o en la naturaleza. Diríamos que en algunos sistemas naturales la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y sus efectos. La adaptación puede seducir los riesgos de los efectos del cambio climático, pero su eficiencia es limitada particularmente ante cambios rápidos o de gran magnitud, ¿no? Es decir, muchas veces la crisis climática y el cambio climático está ganando muchas veces a la voluntad, al conocimiento y la ciencia que normalmente se produce en los ámbitos sociales o en los ámbitos humanos. Y por lo tanto, esa intencionalidad que puede estar presente en muchas de las agendas, especialmente de gobiernos regionales, locales, pueden tener simplemente una intención limitada, ¿no? Precisamente porque ya asume la crisis elementos irreversibles. Desde una perspectiva a largo plazo y en el contexto del desarrollo sostenible, aplicar medidas de adaptación inmediatas puede redundar en que las opciones seleccionadas sean más efectivas y tengan efectos benéficos en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, el objetivo de esta adaptación diríamos es reducir o evitar el impacto negativo de la variabilidad climática mediante el aumento de los principales términos relacionados con la adaptación. Esto significa determinar el impacto físico y económico neto que el cambio climático tiene en las actividades productivas, la sociedad y los ecosistemas. Aquí, por favor, pensar en la idea de que es posible que reflexionar que en la medida que se afecte al medio ambiente, a la naturaleza, va a haber un impacto, por ejemplo, en las actividades productivas, en las relaciones intra y extra sociales y, por lo tanto, en la afectación de los ecosistemas. Debería formar parte de una pregunta o de un cuestionamiento que debemos hablar permanentemente. Hay varios motivos respecto a este tema. El papel para que la adaptación al cambio climático desempeñe en América Latina es diferente de que desempeñe en otras regiones. Es muy cierto. Decíamos el tema de las asimetrías y las vulnerabilidades en América Latina por sus condiciones incluso simplemente de sus economías. El primer motivo es que la adaptación completa complementa la posibilidad de mejorar la calidad de vida en el medio rural, con un alcance tan masivo como el que podría tener la mitigación basada en un mejor desarrollo humano. Diríamos, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo, en América Latina es inseparable de la mitigación y también se beneficia, sin excepciones, de la restauración de los ecosistemas, la recuperación de los suelos, la recuperación de la cobertura vegetal, costera y reparia. Y el impacto positivo sobre la biodiversidad. Diríamos también que las soluciones basadas en un mejor manejo de la naturaleza tienen múltiples beneficios en lo que respecta a la resiliencia y la sostenibilidad del desarrollo de la seguridad humana. La extensión longitudinal de la región la coloca entre las zonas de mayor productividad biológica del planeta. Es decir, tiene mayor cantidad de especies, tanto vegetales como en la flora, lo que favorece de alguna manera una posibilidad o algún plus en la restauración de los ecosistemas. Diríamos que eso puede darse a partir de un manejo adecuado del patrimonio natural, los ecosistemas y la biodiversidad y las cuencas idénticas aumentaría la resiliencia de las comunidades y las empresas y las naciones de las de la región. Aquí tiene que ver principalmente en el que debemos asumir acciones concretas para no solamente ser un actor estático en torno a simplemente no hacer nada ni a favor ni en contra de la naturaleza, sino más bien administrar y manejar la naturaleza en torno a objetivos concretos en términos de su cuidado, de su mantención, de su reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy haciendo referencia principalmente a los ecosistemas presentes en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles pueden ser algunas necesidades de adaptación y formas de abordarla, no? Magri nos propone algunos cinco elementos, ¿no? Por ejemplo, esta adaptación y las formas de abordarla en el caso de las necesidades físicas y ambientales implicaría mantener servicios ecosistémicos, ¿no? Permanentemente hay que evaluar el entendimiento de los de estos servicios y monitorearlos para superar o evitar umbrales críticos. Otra es que el tema de las necesidades institucionales, 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 es decir, la idea es que el conocimiento humano, la ciencia que produce el ser humano y la tecnología que normalmente desarrolla debería apuntar precisamente a esta necesidad de adaptación. El trabajo en equipo que diríamos es una reflexión permanente porque permite coordinar inter e intrainstitucionalmente desde los ámbitos estatales, ¿no? O gubernamentales, fomentar la flexibilidad y crear instituciones robustas en términos de recursos, principalmente recursos humanos, materiales, financieros, etcétera. El acceso a tecnología y financiamiento pueden ayudar principalmente en la información y cualificación de los recursos humanos. Algo que no debíamos olvidar es que a veces pensamos que la adaptación al cambio climático y el cuidado de este solo involucra al ámbito público y no consideramos el sector privado, ¿no? Y es un tema fundamental, no se olviden que el sector privado, especialmente el industrial, por ejemplo, emite o contribuye decididamente a las emisiones del CO2. Si no nos involucramos, obviamente, ellos no van a hacerse corresponsables en términos de la solución, ¿no? En el caso de las necesidades sociales, ya en general, deberíamos pensar permanentemente en esto que decíamos hace rato, ¿no? A medida que se incremente la crisis o el cambio climático, va a afectar el doble o el triple a los sectores en condiciones de pobreza. Por lo tanto, deberíamos reducir las condiciones de pobreza y desigualdad en América Latina. La idea es promover la estabilidad de los medios de vida y las estrategias de subsistencia. Otras formas alternativas de vinculación con él, con formas económicas y de producción que les permitan a las poblaciones o a las personas poder mantenerse por encima de los umbrales de pobreza. Y eso definitivamente tiene que ver con el desarrollo de información y el acceso a la educación, ¿no? Como elementos sinérgicos a la hora de pensar en un impacto en el mediano y en el largo plazo, pero de manera sostenida, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que de alguna manera se estudió o se abordó en el Foro Económico Mundial, donde se habló del cambio climático como un riesgo, ¿no? Según el reporte del 2019, en Naciones Unidas, se habló mucho del tema de la vulnerabilidad. En general, el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria, ¿no? Eso es algo que va a ser lo más visible, ¿no? Lo más en el sector de la agricultura va a afectar el tema de la seguridad alimentaria y, por lo tanto, la salud humana. Dos, el desarrollo. Si el cambio climático desacelera o revierte el desarrollo, la vulnerabilidad aumentará y la capacidad de los estados para mantener la estabilidad podría verse menoscabada, ¿no? Claro, todavía no están, no estamos asumiendo este vínculo que ya nos está presentando Barsena, Samaniego Pérez y a la tosia a través de esta, de esta cita en torno al Foro Económico Mundial, ¿no? Si, si el cambio climático se relaciona, por ejemplo, a datos macroeconómicos de estabilidad de los mismos estados en esa perspectiva económica, sí vamos a tener una seria, una seria crisis, no solamente climática, sino incluso estabilidad económica o inestabilidad económica en muchos países a nivel mundial. Se producen, por ejemplo, migraciones como forma de adaptación, la pérdida de un territorio de un estado y su condición de tal, y la afectación de los derechos de las personas también forman parte de aquello, ¿no? El hecho mismo que poblaciones que desarrollaban sus formas de vida, su cultura, sus tradiciones en ecosistemas que están siendo afectadas por el cambio y la crisis climática, por ejemplo, el tema de la deforestación, prácticamente esta va a producir que estas poblaciones empiecen a migrar, ya sea del campo a la ciudad o ya sea de estados económicamente débiles a estados donde haya, donde exista mayor dinamismo económico, pero esta migración puede traer o conllevar de alguna manera la vulneración de los derechos de las personas, ya sea por el hecho mismo de la migración y como estas se pueden adaptar a un nuevo contexto, a un nuevo sistema político. Conflictos internacionales, por supuesto, estos pueden surgir si el cambio climático menoscaba recursos internacionales compartidos y no delimitados entre estados y puede se percutir incluso en la misma cooperación internacional. También forma parte de aquello, ¿no? Algunos temas claves desde el punto de vista de la adaptación requieren decisiones normativas básicas en el funcionamiento del gobierno, ¿no? Un ejemplo que nos plantean los autores es que sería conveniente transformar la información regional sobre los efectos esperados del cambio climático en mecanismos que modifiquen los incentivos y reglas o reglas que exigen la inversión, ¿sí? Tal vez algunos incentivos condicionados para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, la oficialización de esa información como base de acción pública, ¿no? La adecuación de los procesos del licenciamiento y evaluación del impacto asociado a sus licenciamientos. Pero definitivamente el papel del monitoreo, del control y de la evaluación de los impactos debe estar presente como una agenda pública. En general, los avances de las negociaciones internacionales han consistido en poner a disposición de los países información relevante y fondos adicionales para acelerar la adaptación del cambio climático. Especialmente en economías avanzadas o tecnificadas hay un fuerte, hay una gran cantidad de recursos importantes a este efecto, ¿no? Sin embargo, ¿sí? No, las acciones no necesariamente confluyen en en políticas de adaptación, sino más bien en acciones de de rescate ante momentos de crisis y por lo tanto eso tiene una mirada inmediatista y muy cortoplacista, ¿no? Aparece una crisis e inmediatamente actuamos una crisis climática o una crisis en un ecosistema, etcétera, etcétera. Actuamos simplemente a respuesta, pero no a formas de adaptación en el mediano y en el largo plazo. Algunas medidas que pueden ser importantes en relación a estas medidas tributarias, impuestos relacionados con el medio ambiente en la región, por ejemplo. Por ejemplo, la aplicación de instrumentos de política económica pueden ser muy útiles a efectos de proteger el medio ambiente, promover la mitigación y la adaptación al cambio climático. Se puede fundamentar en la idea de que hacer un uso sostenible de los recursos naturales tiene beneficios o de o de o de que destruir estos tienen costos que no se reflejan en su totalidad cuando forman precios de mercado. Discutir, por ejemplo, los impuestos ambientales son un precio que se les asigna al carbono y tienen por objeto cambiar la conducta de los consumidores y los productores e internalizar el costo de los efectos secundarios que se ejercen sobre el ambiente y qué implicancias tienen para un costo para la sociedad. Esto simplemente como una reflexión en general, es decir, cuando estamos hablando de la flexibilidad y la orientación en general de las acciones del ser humano por lo menos para asumir cierta conciencia de las acciones y la contribución del hombre en general en las emisiones del CO2, incluso de manera en el buen sentido, por favor, forzada a través de medidas tributarias, puede ayudar de alguna manera para cambiar conductas y adaptar condiciones que permitan mantener y evitar el cambio climático o mantener la naturaleza en condiciones óptimas. En ese sentido, o en esta última reflexión es donde quiero mostrarles un video del Banco Mundial respecto al tema de los vínculos de financiamiento del cambio climático y cómo esto de alguna manera también debería formar parte de alguna alternativa solución, especialmente en países como o en contextos como América Latina, ¿no? Donde si bien no hay una fuerte institucionalidad, pero sí puede ser un espacio de gran acogida hacia soluciones creativas e innovadoras, ¿no? En perspectiva del desarrollo sostenible. Entonces, les dejo, por favor, con este video del Banco Mundial. surmanos, ¿este evento está siendo transmitido en el mundo? Trabajamos para reducir las emisiones de gaso afectado a madero, una tarea difícil, y también realizar adaptación, trabajar en adaptación para que los países se preparen al cambio climático. Trabajamos en otras áreas como los plásticos marinos, conservación, todos a bienes públicos globales, dinero que viene de la comunidad global, a estos bienes públicos globales que son metas de toda la comunidad. Enfrentamos la guerra de Ucrania ahora, que está teniendo un efecto enorme en el flujo de cajas, tragedia humana que ocurre en la propia Ucrania, precios más altos de alimentos, fertilizantes, de combustibles en todo el año, lo que estresa presupuestos como el presupuesto fiscal de Indonesia y están causando estrés arriba de una pandemia. Europa está cambiando su pensamiento en algunos aspectos de estos bienes globales públicos, como su, trabajando con el gas natural, una fuente importante de energía, también la energía nuclear, una fuente importante para la producción eléctrica. Estos son algunos desafíos que enfrenta el mundo como un todo. y voy a pedirle a la ministra Mulyani, Sri Mulyani, que nos diga qué es lo que piensa sobre la conexión entre el financiamiento de proyectos, que es un desafío en sí mismo, algo que el Banco Mundial está muy bien posicionado para ayudar, pero es algo caro, y para la comunidad mundial participar en el financiamiento, como ese día. Bienvenida, ministra Sri Mulyani, Sri Mulyani, voy a preguntar sobre carbón, la transición del carbón en Indonesia, cómo financiarla, cuáles son los problemas que usted ha encontrado, cuáles son los pasos que debe dar el mundo para ayudar en el esfuerzo de reducir las emisiones de gaso e invernadero en Indonesia. Gracias por estar aquí. Gracias, presidente Malpaz, es bueno verlo. Quiero felicitarlo a usted y a su liderazgo del Grupo del Banco Mundial, que ha respondido muy bien a los desafíos de sus miembros, sobre todo el tema de los bienes públicos globales. Creo que ustedes respondieron con rapidez y bien, ayudando a los países del mundo con la pandemia, y ahora también en lo que tiene que ver con cambio climático. en este aspecto, Indonesia es un país que no es singular. Tenemos un compromiso de nuestras NDCs, o compromisos nacionales, para reducir 29% de la emisión de carbono y 41% con apoyo de la comunidad internacional. ¿Cómo es que vamos a implementar este compromiso? El principal contribuyente, claro, para este punto, es el sector forestal y de energía. En la energía, Indonesia tiene, es rica en recursos naturales y utilizamos mucho el carbón. En este momento, Indonesia tiene una mezcla de combustible, pero el carbón es más de 60% para reducir el dióxido carbónico de la producción energética. Tendremos que enfrentar el problema de reducción del uso del carbón y la demanda por energía va a seguir aumentando. Entonces, tenemos que construir una sustitución para el carbono y satisfacer también las nuevas demandas. Lo que tiene que ver con carbón, el tema es cómo resolver el tema. Estamos diseñando un mecanismo de transición energética. Indonesia, como muchos otros países del mundo, que sufrió mucho por la pandemia, la demanda cayó en ese momento. En este momento, Indonesia tiene 270 gigawatts de producción, esa es la capacidad instalada, la demanda es más baja. Tenemos 20 gigawatts de exceso de suministro. Vamos a construir capacidades adicionales, eso lo hicimos en los últimos cinco años y tenemos 13 gigawatts más por esa construcción. Para reducir el uso de carbono, tenemos que ver cómo cerrar estas usinas de carbono. Ya hay una contracción. En Indonesia tenemos compras individuales de energía por el sector privado, entonces parte de la energía que produce nuestra empresa estatal PRN es comprada por el sector privado y están contratando comprando la energía de la empresa estatal PRL. Son contratos de 20, 30 años. Si queremos dejar de usar carbón, tenemos que reducir el plazo de los contratos. Identificamos 5 gigawatts de las usinas de carbón con la calificación de que son antiguas, tienen baja eficiencia y contaminan más. Entonces, en el sector de electricidad generado por el carbón, ya identificamos algunas usinas. Ahora, ¿cómo retirarlas? La empresa PRN no tiene que negociar contratos, simplemente cierra estas usinas antiguas y la sustituye por renovables, pero aún en este caso, hay que asegurarse que la energía renovable sea eficiente. La tecnología y el financiamiento tienen que estar asegurados, por eso es necesario invertir en energía renovable, pero para retirar las usinas de carbón antiguas que pertenecen al sector privado, ahí hay que renegociar los contratos, porque los contratos existen, normalmente el contrato es inmediato, se contrata y se paga, se compra y se paga y se compra, entonces es importante ver cuál es el plazo del contrato, cómo se va a reducir y esto tiene que ser compensado para que no sea visto como una violación del contrato. Nosotros tuvimos una experiencia muy mala y lo tuvimos que llevar al tribunal internacional y perdimos al caso. Entonces para nosotros el mecanismo de transición tiene varios factores que hay que resolver. Primero cómo renegociar contratos con los productores de electricidad independientes de de manera amigable que sea aceptado a través de buenas prácticas y segundo cómo es que uno va a compensar estos contratos que tendrán una reducción en su plazo de servicio de dónde vienen los recursos para compensar esa reducción y cuál será el precio va a ser un precio asegurado no olviden que a veces el carbón no es eficiente en el pasado el contrato no no era el mejor interés de nuestra empresa PRN a veces el precio puede ser más bajo de los precios establecidos entonces la situación es que a nivel técnico hay problemas que hay que resolver luego saber de dónde viene el dinero para retirar estas plantas de carbón trabajamos aquí con los Banco Mundial y Banco Asiático Desarrollo para ver qué tipo de estructura se podrá utilizar y además hay que ver que esto tiene consecuencias sociales y ambientales cuando se cierren estas plantas es un capital hundido que y tenemos que pensar qué hacer con eso y también reemplazarlo por renovables significa que hay que gastar más capital para crear estas plantas entonces es mucho más localización transmisión más eso que transmisión y distribución indonesia es un archipiélago entonces la demanda está en Java pero también hay que construir para las otras islas Sumatra y Kalumatra que tienen su propia fuente de energía renovable gracias por esta explicación es relevante porque hay tantos países que enfrentan problemas semejantes sea Vietnam Turquía Sudáfrica la dependencia del carbono de la importación de carbono o del propio carbón y el alto valor es un valor que ha aumentado debido al aumento del precio de la energía de otros productos usted utilizó en Glasgow usted utilizó un número muy grande cuando habló del costo de la entrada de recursos necesarios para esto el grupo del Banco Mundial la IFC y el Banco Mundial vienen pensando cómo crear una facilidad que permite permita juntar recursos de todo el mundo y utilizarlo en la reducción de gases invernaderos tenemos que ser concretos cuando se cierra una usina de carbón en Sudáfrica en Indonesia estos son problemas difíciles porque hay un costo alto y el proyecto demora años y años poder cerrar la dependencia del carbón quiere compartir sus ideas en cuanto al número que usó en Glasgow como costo estamos identificando el costo total de la reducción en base a que a 286 millones de dólares fue el número que llevamos a COP podemos tener claro una reducción menor es decir un precio menor usando el área de forestación pero la energía es muy alto 60% del costo el tema en cuanto cómo estructurar estos proyectos tiene razón en este momento el precio del carbono el carbón aumentó llegando a más de 400 por tonelada y esto es muy muy alto pero ahora estamos viendo que se está que está bajando de nuevo en Indonesia somos los principales productores de carbón del mundo y lo exportamos por eso para competir con nuestro el uso nuestro para nuestra electricidad colocamos una obligación de mercado interno el productor de carbón tiene primero satisfacer nuestras necesidades para la producción de electricidad antes de venderlo o exportar cuando los precios de carbón son muy altos en un momento esto nos sorprendió porque de repente el stock de carbón empezó a escoger nos aseguramos entonces de monitorar la exportación de carbón de Indonesia desafíos importantes sin duda vamos a hablar hoy de esto en otros paneles respecto de estos temas pero lo que realmente me parece importante es el costo y la complejidad de los propios proyectos en su larga duración el Banco Mundial puede ayudar a estructurar o a pensar en tener compromisos que duren tantos años compromisos entre gobiernos y el sector del carbón pero es problema que usted menciona que el carbón se usa o en Indonesia o se exporta y se quema en otro lugar esto es en sí mismo un problema gigante de bienes públicos comunes para el mundo como es que uno evita el uso de estos productos que detienen carbono dióxido de carbono y hay que verlo directamente en el bienes globales públicos y su financiamiento sí David es muy importante para todos los países porque cuando hablamos de bienes públicos globales y cambio climático lo más importante es tener una solución que funcione tener decisiones de inversión y compromiso tener una transición accesible o sea el capital tiene que ser barato suficiente para compensar este compromiso de capital que es tan alto y accesible también en cuanto a disponibilidad de financiamiento el Banco Mundial está en una situación muy buena para ser catalizador también financiador para juntos los miembros del Grupo Mundial el BIDA AIDA y del IFC esto yo creo que es el papel más importante del grupo ayudando a los países miembros a diseñar una transición buena sólida en el sector energético gracias muchísimas gracias media me devolvemos la palabra soy Charmaine Light de Kingston Jamaica esto son las reuniones de primavera del Grupo Banco Mundial y el FMI gracias David por esas palabras y esa actualización tan interesante sobre lo que viene cambiando desde que nos conectamos el año pasado compartan sus ideas sobre este tema y los siguientes pueden usar el hashtag finance for climate pueden seguirnos en Twitter Instagram LinkedIn Facebook y pueden también colocar comentarios en live punto World Bank punto org tenemos peritos que pueden contestar en las cuatro idiomas vamos a verlos ellos ya están trabajando contestando las preguntas las preguntas más populares más planteadas serán planteadas algunos dos peritos que las van a contestar la pregunta que tenemos es cuánta inversión es necesaria por año para limitar el calentamiento global aumentar la resiliencia y apoyar una transición global a emisiones cero neta 10 mil millones por año A B 100 mil millones por año más un trillón de dólares por año y la última opción D más de dos trillones de dólares por año pueden votar en este minuto en live punto worldbank punto org y al final del evento veremos los resultados antes de la próxima próximo diálogo vamos a tener expertos que nos hablarán exactamente cómo funciona el financiamiento para el clima cada país es diferente todos tienen que enfrentar los precios de clima cómo tener las inversiones adecuadas para ayudar a los países alcanzar sus objetivos de desarrollo el financiamiento para el clima aumenta pero no con rapidez suficiente en la próxima década hay que movilizar trillones de dólares para que la gente tenga acceso a agua comida energía limpia movilidad salud educación y protección contra desastres y calamidades naturales primero gastar de manera inteligente subsidios ineficientes pueden lo que hay que tener es construcción verde tenemos que estudiar los riesgos para que la infraestructura sea más resiliente más barata la construcción más barata el mantenimiento tener también capital privado ayudando a los inversionistas a invertir con confianza para que los recursos públicos y privados se complementen hay sectores como la energía limpia o los vehículos eléctricos ya están las soluciones y las inversiones listas privadas pueden acelerar su adopción y trabajar en áreas que tienen menos madurez como el almacenamiento en baterías y apoyando a los más vulnerables adaptación ahí precisamos nuevos instrumentos nuevos modelos de negocio para movilizar capital privado para que vaya a donde es necesario reducir los riesgos para los inversionistas en los bancos multilaterales como el banco mundial tiene un papel crucial somos un puente entre gobiernos y los inversionistas privados usando financiamiento público para catalizar el privado vital para los países en desarrollo donde necesidades de inversión y el riesgo climático es más alto el financiamiento para el clima puede ayudar a los mercados de carbono a monetizar las reducciones con un financiamiento más dedicado incluyendo los 100 mil millones comprometidos en el acuerdo de París y también financiamiento concesional parte por parte podemos construir una economía verde y resiliente para el futuro hola soy Piro de Phnom Penh Cambodia estas son las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI como vieron el financiamiento significa trillones de dólares vamos a oír más a respecto de lo que hace el sector privado de cuál es su papel Maktar Diop director gerente de la Corporación Internacional de Financiamiento que es el brazo del sector privado del Banco Mundial él va a liderar el próximo diálogo sobre el papel del capital privado en apoyo a la acción climática va a hablar con Rania Mashat ministra de Cooperación Internacional de Egipto Egipto será sede de la COP 27 a fin de año el financiamiento para el clima es una cuestión crucial luego nos hablará de cómo movilizar el capital privado y acelerar el financiamiento con Jan Marie Thomas ejecutiva jefe del Instituto de Financiamiento Verde e IFPERDIE presidente de la Junta de Amunda una de las principales empresas de gestión de activos gracias Miriam es un enorme placer hablar de cambio climático y sabemos que hay muchas soluciones para ayudarnos a luchar contra el cambio climático lo que falta no son los recursos he hablado con muchos viendo el capital disponible el problema es movilizarlo encontrar soluciones encontrar proyectos que sean útiles para inversión del sector privado en adaptación y mitigación tenemos aquí nuestro primer panelista Rania Al-Mashat ministra de cooperación internacional del Egipto señora ministra Rania es un placer tenerla con nosotros gracias por estar aquí sabemos que la COP27 será en África en Egipto específicamente y usted tiene gran ambición para esta COP27 ¿qué es lo que están pensando? gracias sin duda es un diálogo muy oportuno la presidencia de Egipto tiene como foco tres mensajes principales imparcialidad somos una nación africana pero esto es una COP para el mundo queremos mantener esto segundo como dijo usted adaptabilidad adaptación resiliencia de gran importancia para muchos países en desarrollo y la última crisis que estamos enfrentando la guerra de Ucrania ha mostrado la importancia de la seguridad alimentar y todo relacionado a eso y tercero lo que esperamos que sea un hub de implementación como pasar de compromisos a implementación y a acción mensajes claves de Egipto y esperamos que esto se concrete en noviembre en Sharmashir como dice usted hay muchos compromisos en la COP26 ahora queremos ver ejecución la transición energética está muy alta entre las prioridades de la agenda la seguridad del agua es otra parte importante de su agenda y todo lo que está relacionado a adaptación que a veces se deja de lado en estos diálogos cuéntenos respecto de qué puede hacer el sector privado para apoyar estas prioridades quiero reconocer la importancia de la IFC para movilizar el sector privado e impulsionar estas inversiones además de la COP el trabajo que se realiza para trabajar con el sector privado es importante en nuestro caso la transición energética empezó hace algunos años y cuando miramos la estrategia energética integrada sostenible con KPIs para energía renovable y claros en el país el gobierno estructuró la forma de traer inversión del sector privado y la CFI consiguió traer inversiones para apoyar la transición energética esto reunió un proyecto muy bueno el Pindam una de las plantas solares mayores de la región y estos son ejemplos que pueden ser replicados en otros países también muestran como los diferentes actores pueden reunirse el gobierno tiene un papel como con reformas legislativas y regulatorias la disposición del sector privado instituciones financieras internacionales tanto para financiamiento como para capacitación técnica son ejemplos que pueden ser replicados en nuestro caso Egipto concluyó su estrategia 2050 para el clima y esta incluye los planes para pasar a nuestros NDCs o compromisos nacionales en 2050 en agricultura transporte y muchos de los sectores y la idea de la estrategia 2050 para el clima no está separada del desarrollo y el grupo del Banco Mundial con el grupo mundial somos un país piloto en el CCDR que es el informe sobre el clima no se puede pensar en el clima como algo separado del desarrollo de un país por eso es que hay tanta integración entre los diferentes sectores y las diferentes metas y quiero concluir diciendo que dado a que la asistencia oficial de desarrollo es muy importante para muchos países en nuestro país la cartera es enorme son 26 mil millones de dólares y dada la importancia de los ODS en la agenda de los países mapeamos la asistencia oficial a los ODS el 13 es acción climática y el 12 mil millones de dólares dedicados a eso 2.8 adaptaciones 7.8 mitigación entonces vea el desequilibrio y me parece que en el futuro queremos impulsar más la agenda de adaptación acabo de hablar sobre varias acciones que hay que tomar pero del sector privado se habla mucho de la taxonomía verde quiere saber la gente cuando invierte para ayudar a luchar contra el cambio climático realmente son actividades destinadas a ello ¿qué opina de la taxonomía verde? creo que tiene toda la razón es cierto la conversación sobre el clima es entre muchas partes interesadas incluye gobiernos sector privado ciudadano la comunidad internacional y por eso es tan importante desde la perspectiva del gobierno tener una visión clara y comunicarla y si hay algún impedimento legislativo para la participación del sector privado abordar ese problema también es muy importante el financiamiento innovador uno de los logros de Glasgow fue que el sector privado participó mucho en la agenda y vimos muchos compromisos del sector privado y el tema ahora es cómo podemos asumir estos compromisos para que se pongan en práctica y para eso tenemos que trabajar todos juntos para crear oportunidades para reducir el riesgo del sector privado con diferentes métodos y hay mucha experiencia en la IFC el Banco Mundial y otros que tienen proyectos de mitigación de adaptación en mercados emergentes en países de ingresos medios y queremos poder presentar estos casos y repetirlos y en cuanto a la taxonomía verde que acaba de mencionar esto brinda confianza de que el objetivo establecido por el gobierno cuando entra al sector privado ese es un objetivo que va a ello y es lograble muchas gracias si pudiera resumir un poco nuestra conversación dígame si lo he hecho bien necesitamos reglamentación taxonomía por pares proyectos bancables invertir en la adaptación y tanto como en la mitigación y espero que la IFC sea el socio preferido por ustedes para hacerlo en la COP 27 ¿lo he dicho bien? si lo ha recibido muy bien y yo concluiría diciendo que todas las partes interesadas tienen un papel que desempeñar y hay complementaridad el gobierno tiene que ser muy claro y tiene que comprometerse con la tarea de llevar a cabo reformas muy importantes que son importantes de por sí y el sector privado tiene que demostrar su compromiso y la comunidad internacional los bancos multilaterales de desarrollo y la IFC como socio clave en la participación con el sector privado también tienen que poner de su parte entonces es muy complicado para todas las partes interesadas pero creo que todos estamos comprometidos con esto y el clima realmente es una prioridad para todos muchas gracias ministra un placer hablar con usted presenta muchos temas importantes la mitigación la necesidad de equilibrar la inversión las finanzas combinadas muchas gracias a las dos personas que están involucradas en la movilización de las finanzas y el presidente de Amundie que ha sido socio de IFC durante mucho tiempo también el administrador de activos más grandes de Europa también Ryan Mary Thomas directora del Instituto de Finanzas Verdes una entidad académica y nos van a hablar más de su experiencia en la movilización de recursos para financiar la lucha contra el cambio climático buenos días bonjour como está en París comencemos esa conversación Amundie tiene mucha experiencia en la movilización de estos recursos hemos estado trabajando juntos entre la IFC y ustedes durante mucho tiempo y cuando buscamos un socio con experiencia los miramos a ustedes qué experiencia tiene para compartir con las personas que nos escuchan hoy muchas gracias quisiera también agradecerles a ustedes por esa relación más profunda que estamos cultivando entre Amundie y la IFC en particular nos complació mucho y juntos creamos el Fondo del Planeta de Amundie para reunir al sector privado e inversores privados y estamos muy comprometidos con ello esta iniciativa fue parte de una política a nivel mundial hubo una iniciativa equivalente en Asia con el Banco de Infraestructura de Inversiones en Asia en Europa con el DIB y en Francia también con la QES así es que son dos lecciones principales las que hemos aprendido de esta experiencia en primero para entender este objetivo del desarrollo y de las instituciones financieras de desarrollo y en el sector público y la capacidad para alinearlos vemos que las necesidades de los inversores deben tenerse en cuenta la segunda lección es que debemos intercambiar y compartir experiencias en esta alianza hemos tenido experiencias muy importantes hemos adquirido conocimiento que hemos puesto a disposición del público además muchas gracias fue muy grato compartir un panel con usted en Glasgow y hablamos mucho de la movilización del capital y yo acabo de llegar de Colombia de la